Las principales calles de la Agencia de Pueblo Nuevo, ubicada a escasos 15 minutos de la ciudad de Oaxaca, se encuentran llenas de baches provocados por las obras inconclusas que servicios de agua potable y alcantarillado en Oaxaca dejaron. A decir de los vecinos, esto representa un riesgo para la población que transita por las calles, debido a que con la llegada de las lluvias, el lodo impide el tránsito libre. Un montón de tierra que hay ahí fue que vinieron los de Oaxapaco, arreglaron la alcantarilla, pero dejaron esa tierra ahí y se les dijo, antes que se acuerdan que la quitaran, pero no hicieron caso y todo ese regalo lo están haciendo así. Ese mismo lodo se está haciendo por acá, cuando llueve se mete a las casas y todo. Respecto al actuar de las autoridades de Pueblo Nuevo, los vecinos señalan que hasta el momento ninguna autoridad se ha hecho responsable. ¿Y la de la gente municipal qué les ha dicho? Ni lo conocemos, nunca ha venido a dar una vuelta por aquí como estamos. No sabemos quién es realmente el que se encargue de eso. Cabe mencionar que el crucero de Viguera, zona principalmente afectada, es la vía de comunicación más importante con la carretera Cristóbal Colón, que conecta el estado de Oaxaca con la Ciudad de México. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. Música 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 Música